Hay un accidente en la colonia Centro, Alan Hernández está en vivo. Gracias Carla, es el cruce de la calle de Allende y República de Honduras, aquí en la zona centro, en donde hace algunos minutos se registró el atropellamiento de un motociclista por parte de esta unidad de transporte público, de este microbus que tiene como destino la zona de Ciudad Universitaria. Esta motocicleta que quedó prensada en la parte de atrás, puedes observar en la zona de la horquilla, la estructura de la llanta trasera, afortunadamente el motociclista, aunque salió proyectado aproximadamente 4 o 5 metros, no tiene ningún golpe, no requirió los servicios médicos para realizarle ningún tipo de revisión y lo observamos ahí de pie precisamente al costado del microbus, nos narra él que él se paró en el semáforo precisamente, lo que no hizo el microbusero que conducía aparentemente a exceso de velocidad y que nos podrían dar el rastro de ello, las marcas que quedaron del momento en que el microbus frena, bueno, pues aproximadamente 2 o 3 metros atrás quedaron estas marcas, señal de que frenó intempestivamente, pero no fue suficiente y bueno, pues arrolló al motociclista, observamos precisamente ahí las marcas que te digo sobre el asfalto. Ya en la zona, bueno, pues hay personal de esta ruta 14 de transporte público, pues para tratar de solucionar este incidente, afortunadamente, como te digo, sin ningún tipo de lesión, por supuesto, la unidad de transporte público, bueno, pues fue desalojada del transporte que había y bueno, pues ahí las marcas de que frenó, que venía aparentemente a exceso de velocidad y por fortuna, bueno, pues no pasó a mayores. Por el momento, con la presencia tanto de la unidad de transporte público como el motociclista, además de algunas unidades de la ciclista de seguridad ciudadana, circular con precaución, por supuesto, respetar límites de velocidad y por supuesto también las luces de los semáforos. Carla, el reporte. Muchas gracias, Alan Hernández. Pendiente, buen día. Pendiente, buen día.